Música Siempre es un placer y un privilegio poder formar parte del Don Juan en Alcalá y más en esta edición que es tan especial y tan diferente lo que ha preparado Ron Lala y yo siempre decía de pequeño que tenía el sueño de subirme al escenario del Don Juan y hacer figuración bueno pues han pasado unos años, han pasado algunos personajes y siempre es un placer estar encima del escenario de Alcalá con tantísima gente siempre decimos que es como un concierto de los Rolling Música Si estamos hablando de 16.000, 20.000 personas en el Don Juan siempre da igual que estés en un teatro y vengan 20 la responsabilidad del espectador que tiene el actor hacia el espectador eso va a ser siempre pero cuando encima tienes 15.000 personas pasando frío lloviendo con paraguas y no se van porque quieren ver el Don Juan pues claro, te pones tú un poquito tenso pero tenso bonito es una tensión bonita de decir vamos pa'lante que si ellos no se mueven nosotros tampoco Sí Eva, pero hay alguien en el público digo siempre hay alguien del público que además es muy bonito verlo cuando logra fijarte en el público que no se lo aconsejo a nadie que te van siguiendo con la boca como si estuviesen haciendo doblaje y tú estás con los tíos, taca, 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 taca y ves a alguien que está pow, 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 pow siguiéndote al pie de la letra pobre de ti como se te ocurra Sí, no, 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 cambia poco, cambia poco cambia, cambia